¿Cómo está el municipio en estos momentos? Hoy que está descabezado, descabezado en el sentido de que no está el presidente, que nadie sabe qué anda haciendo, qué andará en la campaña. Igual está mi amigo Villacañas, ¿no? ¿Dónde está el presidente? No, pues no fueron ya nadie. ¿Y qué están haciendo? Pues quién sabe. Y luego el otro mando, por ejemplo, en el caso de él, pues sí está Martínez Gracina, en el caso de la secretaría, que el secretario también estoy de acuerdo, no lleva todo el peso, ¿no? Sí hay una estructura, pero tiene un papel importante. No está el secretario, está en campaña. Y ponen a una persona que tiene muchos errores, que evidentemente ha sido muy cuestionada, muy criticada, muy errática. Y entonces mucha gente que nos ha mandado mensajes, nos dice, oye, ayuda, ya que vengan las elecciones y ya que llegue el nuevo presidente. ¿Cómo está Jojo ahorita? Si van a regresar, ¿sabes? Bueno, te quiero comentar que... No, y no daña tu campaña, además. Y no daña su campaña. Sí, a ver, quiero comentar primero que, por supuesto, que existe una estructura legal. La propia ley orgánica te establece quiénes podrían ocupar el encargo, tanto pida licencia, el titular, vamos a decir, ¿no? El primer concejal. Y ahorita la secretaría no está cefala, hay una secretaria municipal. Entonces, el que no está allá es Martín Rosado. ¿De qué sí te puedo contestar, Jaime? Es cómo va a estar la administración municipal, donde yo voy a gobernar. Y ahí sí vamos a tener que revisar, por supuesto, pues muchos aspectos. Por ejemplo, el tema de los servicios municipales, que se eficienticen los servicios municipales. El tema de la recolección de basura es muy grave ahorita, porque no tenemos nosotros infraestructura para dar un buen servicio en ese sentido. Vamos a revisar el pago de derechos, el pago de impuestos, que sean justos. La pregunta de Jaime me da pie para poner sobre la mesa lo mal que se ha manejado la propaganda o el manejo de medios del municipio. Es decir, ¿cuál es la percepción que tenemos nosotros ahorita? Y que nadie le hace contrapeso. Porque no hay nadie que le haga contrapeso. Que el Lobo hizo un pésimo papel en Jojo. Que al igual que José Julio y Argeo, están a punto de pasar a la historia como los peores presidentes municipales de Santa Cruz, Jocotlacuna. Lo que estaba comentando Jaime de Diana. Es decir, yo conozco a Diana, no tengo una mala opinión de ella. Me parece, sin embargo, que al frente de un municipio con las complejidades de Jojo, obviamente se ve inexperta. ¿Por qué? Porque es un municipio con muchas aristas. Pero, ¿qué pasa? No hay, a nivel mediático, nada que haga frente a la avalancha de comentarios negativos y de señalamientos. Es decir, a lo mejor está haciendo las cosas en un 6 o en un 7. No creo. El punto es que no tenemos nada, que diga lo contrario. Y entonces está reprobada. Jodida, reprobada, está haciendo las cosas mal. Igual que el Lobo, que sirvió para nada. Y Jorge hizo una pregunta ahí. Pero que tiene mucha compensación. No le pegue eso a tu campaña ahorita. Que te digan, ¿no? Y que no vayan a pensar que existe o no la estructura para tener gente calificada. Claro, que si eso fue lo mejor que tuvieron. Cualquier presidencia, cualquier presidencia, cualquier diputado, cualquier todo. Y lo sabemos porque estamos en medios. Tú en medios puedes manejar muchas cosas. Puedes hacer que se construyan percepciones o puedes hacer que personalidades se caigan y se vayan al caño. ¿Qué es lo que yo veo en Jojo? Que a nivel medios estuvo pésimamente manejado. Y eso lo podemos ver en los resultados. ¿Cuál fue la percepción que permeó? Que el Lobo no hizo nada. Que no sirvió. Tres de calificación. Y que es un corrupto. Quizás hasta menos. Yo no sé si lo sé o no lo sé. Esa es la percepción que yo tengo porque es lo que vi. Y no hubo nadie que me dijera, no, mira, sí está haciendo ahí una ojita. O sea, otro que no cumple sus acuerdos. Pero ¿por qué no dejamos hablar al invitado? Bueno, y yo quisiera que se hablara de Martín Rojas. ¿Por qué? Pero ese es el precio de estar ligado a la administración. Por ejemplo, Alejandro López Garí. No le podemos preguntar de eso. Esta es campaña de Martín Rosado. No de Lobo ni de nadie más. Y justamente, daña o no, no sé hasta qué punto. Lo que sí puedo decir es que la gente ha evaluado mi desempeño. Porque yo puedo hablar por mí. Y si yo le digo a un, sí, si yo le digo a Jaime, a ver, Jaime, vamos a revisar el tema de tu drenaje y demás, le cumplo a Jaime. Y esa fue mi dinámica. Me trauman los políticos. ¿No? Esa fue. Me estresan, como agarran y te quieren voltear las cosas. Sigue, Martín. Sí, entonces es eso, es eso. Pero, justamente, ¿por qué hay mucha gente que apoya este proyecto? Porque les he cumplido. Porque en la medida de mis posibilidades, les he cumplido y les he echado ganas. Pues, en las cosas, pues, que vivimos todos los días. Hoy pasa algo curioso. Pero, aún ya saliendo, o más bien renunciando a la Secretaría Municipal, todavía me hablaban de Secretaría General de Gobierno. Me hablaban del propio municipio y me decían, oye, Martín, hay este tema. ¿Nos puedes ayudar a destrabarlo? ¿Saben por qué? Y ahí puedo, voy a hacer un comentario. En Jojo no hay ambulantes. Y eso tiene mucho que ver con la conciliación que realizamos con muchos grupos. Y yo me llevo con todos, ¿eh? Con la percepción que se tenga con buenos, con malos, con más o menos, con todos. Tengo comunicación. Porque saben que cuando se dice algo, se cumple. Y es justamente la gran... ¿Es que se van a cumplir los acuerdos? Es que eso es a lo que me refiero. O sea, tú desempeñaste una función como secretario de tal manera que hoy eres candidato. Es decir, no vas para abajo, vas para arriba. ¿Ganes o pierdas? No, voy a ganar, déjame. Voy a ganar. Vas a ganar. Y alguien en el partido, un grupo, por la razón que quieras y por el desempeño que tuviste, dijeron, Martín puede ganar. Entonces, vente de candidato. Pero mi inquietud es, ¿por qué no están cuidando que eso que hicieron bien, que eso que tú hiciste bien... Seguramente el lobo hizo algunas cosas bien, yo no las veo, pero seguramente las hizo. Todo eso hoy lo ponen en riesgo soltando meses el municipio. Esa es la pregunta. Y yo más bien, más bien, la pregunta es, ahora que recorres, que te topas con la gente, ¿cómo te sientes con la gente? Y no te reclaman eso. Oiga, pero es que ahora voy al municipio y no hay nadie. Sí, sí hay reclamos, pero también hay un voto de confianza en este proyecto, porque me conocen. Pero ahorita, ¿cómo está el foco? O sea, te dicen, lo que estoy diciendo, Jaime, a ver, tú estás en la campaña y te dicen, oye, el municipio está funcionando o no está funcionando bien ahorita, que tú estás en campaña y que no hay un secretario municipal con las características de operador que tú tenías, que quien está encargado en la presidencia municipal, se ve un poco inexperta por la complejidad que es Jojo. ¿Te está diciendo algo así la gente o no? ¿O no hay problemas? Hay problemas, como antes de renunciar lo sabía, pero hoy en Jojo hay gobernabilidad. Antes escuchábamos de Jojo que ya se tomó... No como Santa Lucía, por ejemplo, eventualmente, ¿no? No, oye, Jojo hay gobernabilidad, es el tema. Digo, sí hubo algunas manifestaciones en su momento que se tuvo que dialogar con la gente. Fueron los mototaxistas, ¿no? Fueron los mototaxistas que han tomado el municipio. Y por lo regular son temas que no tienen que ver con el municipio, sino más bien internos entre mototaxistas. Y pues los teníamos que escuchar. Quiero decirte que yo inicié el tema de la regularización, que está ahorita parado por el tema de las elecciones. Pero, obviamente, cuando retomemos ahí... ¿Qué va a pasar con el mototaxismo, Jojo? Porque también es un problema bien grande. Bueno, ahí es un tema, por supuesto, escabroso porque, primero, es un servicio noble. Porque quiero decirte que los mototaxistas entran donde no entran los taxis. No, y es mucho más barato. No, es mucho más barato. La gente... Más ágil, ¿no? ...ocupa, ocupa. ¿Por qué hay muchos? Porque la gente los utiliza. ¿Cuántos hay? Porque es negocio... ¿Cuántos hay? No, cientos y tantos, ¿no? Se está, no, más. Más, más, más. Más, más, más. Son más. Yo no quisiera ser irresponsable en decir una cifra, porque, pues, justamente estamos en ese proceso. Sí, pero, bueno, ahí nosotros vamos a ser aliados para que se regularice, pero sobre todo para que sea un servicio que esté, pues, lo mejor, vamos a decir, que se preste de una manera, se me va la palabra, eficiente para nuestra sociedad. Es correcto. Antes de que llegue tu censura. Perfecto. Y que pueda armonizar, ¿no? Con la dinámica urbana. Ya es el último minuto. Así es, es correcto. Concluir, concluir, este, que concluya... Yo tengo una pregunta o comentario. Importante. A ver. He oído de encuestas donde tú estás arriba. Sí. He oído de encuestas donde Alejandro está arriba. He oído encuestas donde Alejandro está arriba y tú en segundo lugar. Tú en primer lugar, Alejandro en segundo. Y he oído otras donde dice, está Alejandro en primero, Morena en segundo y Martín en tercero. Y a la inversa. Martín en primero, Morena en segundo y Alejandro en tercero. ¿Cómo están los adversarios? O sea, ¿cómo llegas al cierre de campaña? ¿Es de dos que pelean, como el caso de Pepe Toño y Murat? ¿O ahí es de tres? ¿O es Morena y tú? Alejandro y tú. ¿Cómo está el cierre final para llegar al 5 de junio? Yo creo que hay tres que están peleando. El segundo lugar, Jaime, que es Morena, el PT y el PRD. Nosotros vamos muy arriba. Mucha gente no se puede equivocar. Nosotros hemos caminado y hemos sentido la respuesta de la gente. Y bueno, terminando el programa, pues los invito para que vayan a ver y testifiquen, ¿no? Que en efecto así es. Hoy la ciudadanía estoy seguro que se va a volcar por este proyecto y vamos a estar ahí de nueva cuenta escuchándolos y vamos a cumplirles, Jaime. Eso es lo que necesitan. ¿Cuántos candidatos hay en juego? Once candidatos. ¡Una! La fractura del PRI sí te va a pegar en votos cuando se decidió la candidatura de presidente municipal o sí lograste volver a unir a los grupos. Bueno, hay muchos grupos que al final de cuentas tuvimos conciliación y se fueron adhiriendo, pero yo creo que esto rebasa a un partido. Este proyecto es un proyecto donde los ciudadanos que militaban antes en otros partidos hoy creen en este partido. Y ese es el gran éxito porque dicen, muchos dicen, ¿eh? No voy por el partido. Que el PRI es una fuerza real en Coco. Sí. Soy orgullosamente priista. Pero hay muchos ciudadanos que dicen, no voy por el partido. Voy por la persona. Y yo creo que poco a poco la sociedad va a ir analizando perfiles y demás. Bien. Nos tenemos que ir. Jaime Velázquez, muchas gracias. Al contrario, Nadia, gracias. Y gracias a Martín Rosado por venir justo el último día de campaña que trae la agenda. Sí, apretadísima. Gracias. Y aquí nos vamos para el cierre, ¿no? Sí. Ok. Muchísimas gracias. Jaime, Martín. Nadia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y mañana, pues ya es un día para reflexionar en el voto, para contrastar propuestas. Recuerde que tiene que ir a votar el próximo 5 de junio. Gracias. Esto fue el Dora de la Llorada. Gracias. 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 Gracias.